No sé por dónde empezar No sé por dónde debo empezar No tengo el orden por virtud La organización No forma parte de mi religión Se han encendido las luces ya No voy a poder esconderme en toda la eternidad No sé por dónde empezar No sé por dónde debo empezar Y esto no ha hecho más que empezar No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué